Muchas gracias por el follow, son krang Ah, no puedo pillarla Eso sí que me da una rabia No te lo puedes imaginar La rabia que me da Ahora que puedes jugar también de killer Jugar a sobreviviente Sí, Marta, sí No, pero sobre todo porque Yo que sé, también poder jugar con vosotros Y esas cosas, ¿sabes? A más, a mí me gusta jugar como superviviente también O sea que El killer lo voy a jugar en play No puedo jugar como killer a 60 frames No puedo, no, no No vives la experiencia del meta, el meta completo, ¿sabes? No lo experimentas bien Como killer tienes que jugar a 15 frames como en consola O 20 frames Con bajadas, o sea, bajadas de 30 Y luego hace Una bajada de 15 ahí ¿Sabes? O sea, voy a jugar de superviviente en PC Y en asesino en play Y ya está Y hago todo el combo, ¿sabes? Te destrozo la vida, ¿sabes? Zigg, tío, que puedes jugar como killer a 60 No, tío, no No es el meta No No es el meta, ¿sabes? O sea, que con esta partida que me ha salido Que no ha estado tan mal No ha estado A ver, no ha sido buena Pero al final le he remontado Y me ando una pepita justa Veniros Si alguien lo tiene, venirse, ¿eh? Que yo, encantado Yo os invito Que seáis perretes, ¿eh? Perretes Si, voy a hacerme main build, marda Porque no está en play No por otra cosa No por otra cosa Muchas gracias por el follow La torre Muy buena, chicos Bill William Overbeck Overbeck, perdón Es que no he mirado cuánto vale el médico Creo que son 5 su pack, ¿no? Algo así Creo ¿Cuál es esa, Marta? ¿Qué es lo que hace? Es que no me la sé Si no me dices la descripción No me la sé ahora mismo Tendría que mirarlo Siete durazos, ¿no? Siete durazos Lo siento, médico Te quiero mucho Pero te tengo en play Quiero jugar contigo a 15 frames Por favor Lo necesito No hay nada como lanzar un Un rayo en consola Y que se quede parado el juego Durante un segundo ¿Sabes? El meme este de Antonio András Pues eso, eso Es la sensación que tengo yo Cuando juego a 15 frames Eso Ah, pues está muy bien, Marta Esa perk La verdad Está bastante bien A ver, vamos a ver Vale, quiero explorar A ver Dead by Daylight No me gusta que Empecé a hacer una cosa Muy rara O sea, perdón En el iPad La de Twitch Te pone Ver 10 transmisiones En español Le das ¿Sabes? Ahora, vale O sea, en español Estoy yo el primero Bueno Está mal Y eso que no ha avisado Twitch Darle Para el doctor Zick no puede vivir sin él Ya me ha gastado 10,95 en el juego Que me podría haber costado 8 euros hace uno Ya lo sé Bueno, me ha costado 11 euros Ya Ya, ya Ya me lo Ya me dará la vena No os preocupéis De momento tengo a Bill Al tito Bill A ver No ha salido el asesino Al lado mío Ostras, los tirones guapos, ¿no? Nuevo meta ¡Wala, wala, 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 wala Bueno, bueno, bueno ¿Para qué quiero jugar en consola? Cuando puedo teletransportarme, tío O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Tío, ¿qué conexiones tienen los killers, tío? O sea, ¿esto qué es? No es ni ADSL, ¿sabes? Es la clavija antigua, ¿sabes? La que conectabas al teléfono y hacía Esa, esa Nada, Marta Es que, ¿sabes? El ping es algo nuevo para mí en este juego Porque como en consola no hay, ¿sabes? Vives en la ignorancia Y vivir en la ignorancia es bueno Es bonito Porque nunca sabes ¿Qué haces, tío? Aunque eso en el corazón Tú te quedas aquí reparando ¿Qué es eso de cackearte del trabajo? Y el tío se ha pirado, ¿eh? Ha dicho ¡Ay, mi corazón! Que me da un infartito, Isabel Y al final me he quedado yo Ah, no, estaba al lado Te he dejado Borja tiene el Aki y se le escucha al robótico, ¿no? Es el combo El combo de... Viene en el pack de... 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 Uh, es la coneja ¿Sabes lo bueno? ¿Sabes quién es cuando te metes en el armario? Pues no Vete, vete, vete O sea, no empieces a mirar Esto es prop hand, ¿vale? Me he convertido en un armario Soy un veterano de consola, hombre Jugar a 60 frames para mí es una ventaja En serio Después de jugar la 30 A ver, en este juego Como superviviente no se nota Como superviviente A ver No afecta a la jugabilidad Como asesino Desde luego Hhmm, hhn, hhанс Hhmm, hhaw devastating Gracias por ver el video. Me ha visto. ¿Cómo no me ha visto? ¿Cómo no me ha visto? Ya sé que soy del color del coche, pero tengo un pedazo blanco de esos panteras. Ahí, pero bien, ¿eh? Digo, a ver si lo me ve, chaval. Bueno, bueno, enlaje, enlaje, enlaje. Venga, ahí, ahí, ahí. Potencia, dame potencia, por favor. Dame un tele por ahí bien guapo, por favor. Ups. Pero ha funcionado la táctica. ¿Has visto? Se ha puesto en... Dice, guau, le voy a golpear. No. No. Iba el teleport, chaval. Hola, estoy aquí arriba. No me lo puedo creer. No me lo... No, no, no puede ser verdad, tío. No puede ser verdad. No, no, no es posible. Le he bailado en su cara, en una plataforma. Me faltaba la barra, tío, para bailar. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que verlo, tío. Tengo que verlo. Vale, este está esperando. Solo queda él. Pero, tío, vete, vete, vete. No pierdas el tiempo, tío, vete. Vaya lol, chaval. Vaya partida, tío. Habilidad muy rara, escalofríos. No sé ni lo que hace esto, bro. Un estremecimiento inusual te advierte... Es un gato, ya no merece la pena. Te advierte de una catástrofe inminente. Mantente informado cuando el asesino te dirige la mirada. Y está dentro de un radio de 24 metros. Mientras escalofríos está activo, la probabilidad es de que se activen las pruebas de habilidad aumentan un 10%. Con reducción de áreas de éxito... Vale, me la ponía así. Esta partida ha sido... De verdad, o sea, vaya lolazo de partida. Vaya lolazo de partida, en serio.